Por ahí me están preguntando por mi vestido, mírenlo, 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 la verdad es que está súper cómodo, lo compré en una boutique, aquí mismo en Instagram, les voy a poner ahorita el Instagram, estaba el otro día pasando por aquí, viendo cositas y me topé con esta página y nada, me encanta porque hoy en día ustedes saben que, bueno, uno acaba de parir y uno no quiere nada apretado y está súper cómodo, la calidad está súper linda, aquí miren, la tela está espectacular, los precios espectaculares, así que aquí les dejo el link. Lo que más me gustó fue el detalle de las mangas, miren esto, súper lindo y súper cómodo.